este vídeo lo patrocina fordegorda sí a por cierto adrián no no el mod de el addon de gather no funciona aún en esa dólar el que funciona es el que funciona es el gader mate 2 no no es el mismo es el gader mate 2 el que funciona siempre no pues no me ha dicho el gader ah perdón gader mate 2 sí sí eso ya lo tengo puesto es el que se utilizaba siempre porque el gader normal dejó de funcionar sí es decir se instala y todo pero no te deja sí 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 perdón no entendiste mal no 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 era yo lo voy a arreglar yo me he puesto otra cosa perfecto perdón tú me has dejado contra el bicho este que está ahí lo habéis pulido yo no voy a cambiarle de pesca ahora voy ella se con que voy a usar con el hunter en la clase bueno se te escucha súper bajito adri te voy a subir el volumen no 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 me subo he hecho el volumen era porque estaba aquí encima de comer vale 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 tú la peña está en clase y estoy aquí delincuente ha hecho peyas no no estoy haciendo peyas estoy en clase ventajas de tener clase en casa yo hacía eso cuando estaba en clase me ponía a jugar otra cosa mientras atendía a ver yo atender me cuesta más yo más o menos yo depende del día ala ala tú uy hermano acaba de entrar ahora el próximo no de momento bien mano vale a ver aquí hay otro venid hay que entrar en esta cueva aquí hay un élite yo no pillo tótems pillad los tótems aquí hay uno en esta cueva voy 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 el arma me ha dejado aquí peleando en mente se fue por el tótem jajajaja mentira verdad te acabo de ver pasar cabrón estaba pegando mi cervatilla que me sigue ahí 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 a ver el tótem el tótem ahí va hay que irse a la otra punta joder esto era bueno yo no iba a estar muteado de la clase y me parto el culo ¿te imagina? yo nunca estoy muteado no sé has perdido la conexión a la charcha ala uuuh uuuh que te van a contar como que te has dado la fuga no porque ya pasa lista pero es verdad tu me estoy partiendo la cara con un bicho de estos gigantes nosotros también claro hay muchos claro es que están siempre en todos los polígonos en los pilares hay uno por eso no tienen la habilidad de esta aquí abajo de golpe ya lo matais vosotros ya lo matais bien bien es verdad vale las dos misiones completas con el discord o sea con la clase esta a mi me falta la de los tótems aquí hay otro ¿has hecho? hay cuatro solo si me faltan dos ¿te faltan dos? vale pues voy a pillar ¿el de la cueva lo cogiste? a ver ahora en la cueva si acoge salida ahí entonces vente a donde estamos nosotros aquí hay otro este de aquí aquí hay uno vale y aquí hay otro que te cuento rubio y aunque parezca mentira me pongo color cuando me miran mon 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 cada uno contra su mierda eh si cada uno en su mundo como tiene que ser hombre no can javen bon jovi salmón mon mon el show debe continuar show must go on jajajaja show must go one perdon mami 아주 mal 白 andres agresa ¡Mamai mía vamos con toda la montura del viada! el taxi que siempre agresa Se va para las zonas que no somos El taxi es más raro, tío Es que los taxis de toda la vida dan vueltas Para cobrar más Pues a mí no, ¿eh? No, no, que quede dentro la vuelta que quiera No me van a pagar Va a cobrar lo mismo Mira, este sí que es el de la El de la Valorio Monstruosidad contagiada N ¿El de quién? El mío, no vas a ser Cuando salga, dadle todos al botón que os ha dado el cazador Vale Porque le vamos a bajar como el 50% A la vida ahora, ¿eh? Sí, yo ya le he estado dando todo el rato Yo también Ahí está ¿Ves? Dale todos Le he dado Una polla, ¿le he dado? Sí Sí, no me deja hacer mucho más Qué poco ha bajado, tío Me he pensado que va a bajar ¡Vuelve al cajito del área, cabrones! Me como un pesas tanta Perdón, es que me está atacando a mí Ahí, el taunt, el taunt, el taunt Me da la vida ¿Ha puesto como baja? Papo, 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 papo Y, uy, uy, uy ¿Hab Spoño que hay otro? caro el tío de transforma mira cómo va a caer no 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 nos ha atrapado no si la gente están reteniendo no se ha hecho un pinchito mientras está la vez probando de toquetear los atores de red de virtuos en una sala maquina haciendo ping vindos el carril no en la práctica se viene de estas cosas a ver cómo funcionan las redes corresponden o no vale venga debo anda tira para otro lado hay un puto bicho en mi sitio ni polla ese de que va se ha colado de que va quién era qué pasa ahora un buen amigo convertido en atroce de amigo que vamos a completar la tira hay que matarlo rata para papá para mañana vamos a ir por aquí no sé quién es que me está llamando pequeña cabezona y regordeta pequeña cabezona y regordeta yo quiero la lila sufrido manda focos yo quiero que los de juguetito de aquí la si le hemos confiado antes no hola la pluma de dragón a no lo de caída lenta no si el pluma de dragón recio lo que te va a caer lento no 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 lo ha cogido no para la pesadilla la pesadilla la pesadilla la pesadilla y será que será será ahora lo tenemos que quitársela ya se la habían liado y como sabías que tenía pesadillas pues por lo que le pasó en el eje en el cien legión la pesadilla la corrompió bueno la corrompió como es que se llama el de la mazmorra chavius chavius el chavius el chavius chavius chingón pues no lo matamos veces para que no diera el equipo de transfiguración madre mía el hijo puta a mi también faltan las sombreras esas a mi no me las dio al final ¿tras dieron? no no? vaya mierda le dieron por culo muy fuerte por un equipo de transfiguración no me iba a tirar tanto tiempo y no ya ves tú que exagerado ahora no lo podremos rushear si ahora vamos para allá nos lo hacemos varias veces y en algún momento caerá me quedo sin enfoque muy rápido ahora ¿qué cojones? hay que calmar la semilla mira como va la arnau ya para allá ah yo estaba matando bichos aún jiji buen día ves yo es que pillo el el pegar y me me vuelvo loco si en plan que divertido muere 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 yo te digo eh tengo una hambre calmar duerme teniii no sé si un toro la va a calmar ¿sabes? le meto a su mergante esta bombazo y digo ¿estas dormido ya? no vosotros buenas tardes bichos el camino de la cuenque joder jaja ¿habéis visto que ahora se ha levantado? hola nanin nunca se había visto las semillas y el puesto como las tenía que quiera no a mí con los cuantos que se han manifestado en perseguidas así aunque bueno la primera vez que tenemos es que lo tiramos tanto nosotros tenemos que llevar esta semilla silvestre la cuenca hibernal uh cuenca nos vamos a cuenca chicos ayer recibirá la atención que necesita la con la cuna vamos a llevarla en la cuna mira que monita por favor yo no sabría aún no porque hay alice pegándolo sale ya la tuya estamos el área ya la está liando claro que si le pegas si le pegas a una línea y cuatro pero ese me lo cargo nos metemos o estás bien tú solo ahora no me están pegando a mí voy a llevar a la semilla sirvió este responsable de esto pero si no me metí si estaba en la montura si no me metí estaba yo en la montura ya pero te han visto ahí pues en el jack que son gilipollas es que los ali son gilipollas loco no podrían haber hecho uno contra uno no 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 es que son gilipollas me ves en la montura que no me meto y aún así dando por culo por dios pues ahora van a morir por gilipollas pues sí que se joda retraso mental ahora que me pegan los guardias están pegando los guardias en serio bueno te digo lo voy a congelar y porque a ellos no les pegan cabrones sí que les pegan lo que me hace el muerto aquí se la suda nos pueden llevar a nosotros en cunita también tú voy a morir no te mora no me cargo al guardia este o muero vale que decíais que moría no vale ya está está divertido eh voy a reparar en el ángel si total le toca la misión de anda mira un jack viene por la puerta voy mira la cunita uy tengo hipo aquí que manía como se ríen de mí que me casara 12 mierda hasta la p... nada por el aire ya que hemos guiado aquí eh tío madre mía bueno cuando ustedes me digan le damos a la cunita ya no acepto espérate estoy yendo a misión se puede completar los sueños son algo si si pues estoy yendo a llevar la semilla silvestre a la cuenta y me viene dale 3 2 1 vaya ya saca el jack porfa un momento voy que tengo que reparar ya vale dale adios camarada de los grumes en serio tenemos que ir a paso tortuga con la cunita si te vamos a cuenta y si montura claro chico maquito guapo jajaja tienes novio jajaja magia incercera jajajaja jajajaja en serio está tocando una nana al bicharraco y se pira el tonto chau se tia a nene hola se han duplicado los bichos nene No, yo ni he dicho que valga. A mamarla. ¡Mago! Vamos para allá. Vamos para allá. La hora me está. La hora se fue. Vale. Yo también, mi amor. Que grande. Encantarás. Ah no, ha sido otro. ¿Qué coño es este? Se ha colado, eh. Pero te lo han dicho por privado, porque yo no lo veo. Sí, sí, por privado. Noto tu presencia en mi espalda. Como me gusta. Llegando por el huevo. Con un maromo. Ay, por dios. Bueno, lo que le guste yo ahí no me mete. ¿Dónde estás? Los caras cinco defensores heridos en la pradera de Sorin. Vale. Eh, va a ver. La cacería salvaje. La cacería salvaje, por dios. Esto es The Witcher, tío. The Witcher, tío. The Witcher. Bueno, depende. También es muy Bloodborne, eh. Tío, yo no puedo pegar. En ocho minutos. The Witcher. Sigo pensando eso. ¡Liperar! 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 Claro. Claro. ¿Has aprovechado que estaba pegándome con alguien para liberarlo tú? ¿Sí? Qué huevos que tienes. Trabajo en equipo. Ay, espérate, que hay un mineral. Ahora que estoy utilizando esto, quiero dejarlo ya todos registrados. ¡Liperar! ¡Liperar! Luego buscaré en una guía la ruta de farmeo y ya está. ¡Arre web! Y me tiraré todos los fiches, hermano. Solo por eso, tío. Esto es una mierda, ¿no? Estos minerales. Sí, es que ese es falhétrico. Es que no me interesa este, tío. Ah, no, pero vale. Me ha dado una mena buena. Ah, no me puedo comer las semillas. Tenemos que contagiar a la bestia. Buena, buenita, barata. Compra. Mira. Huele. Joder, qué joder. Qué asco, verdad. Un bicho de Jack. Pero quiero un Jack. Jack es lo mejor que se ha inventado en la vida. Le voy zurrando. Vale. Yes, yes. ¿Dónde estás, loca? Pegándole el bicho que le está pegando al Adri. Chaval, espérate, que ya llega el toro. Me dice, es tu noia, ¿no? Y yo, sí, sí, hazme el polla que tú. Y yo, sí, hazme el polla que tú. Y yo, la pregunta no es si soy mujer o hombre. La pregunta es quién va a dar a quién. El género no binario. LOL. Tú, yo estoy pegando como si no pegara, eh, porque tengo valencia. No, tranquilo, no pasa nada. Ya sé que se nota mi daño, pero... Oh! Ah, no, resucitame, por favor. ¿Dónde estás? No, detrás tuyo. Ah, vale, ya te he visto. Tú, Carlos. Dime. ¿Antes podías ir resucitando los DKs? Sí, siempre. Y seguimos podiendo resucitar rápidamente. ¿Pero cuándo entrasteis a poder resucitar? Yo creo que desde Draenor, desde que empecé a jugar, sí, se podía. Y es que dejé de entrar en Draenor el DK, pero no se podía resucitar. Yo tengo el DK desde Cataclyph y se podía resucitar, eh. ¿La habilidad de levantar muerto? En combate, eh, solo. Sí, sí, sí. Antes era, exacto, antes solamente era en combate. Y lo levantabas como si fuera un necrófago, me acuerdo yo. No, como lo resucitabas, como si fuera... No, sí, se le queda como un debufo en plan... Bueno, se le queda un bufo o algo así. Se le ven los ojos diferentes o algo. Sí, pero no son plan muertos. A ver, ¿dónde estás? No, yo no me fumo a ningún porro, eh. Se le dicen tu porro al principio, no me jodas. Eso decimos todos, y luego mira cómo nos metemos el de dos. Coño, me han mandado un arco. Ah, vale, aquí está el... Joder, no encontraba la mena, tío. Cabalamos junto a la cacería salvaje. No, no, sí, la mena se comparte. Estamos en un grupo. Tú, ¿dónde estáis? Aquí, supuestamente tenemos que cabalgar, pero no sé con quién hay que hablar para hacerlo. Equipándome mierdas un momentito. Pues con el de la cacería. Ah, pues con el reno este de mierda. Hostia, no lo había visto, tú. Claro, joder, pues nada que no brilla, ¿eh, moza? Sí, 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 sí. Ahí vamos. Vengo, chavales, vengo. ¡Ay, qué bonito el bicho! Fasteados nuevamente. Me dice, qué marrano, lio, lo que te voy a meter por el ano. Pues bien helado, la verdad. Animal. Vale. Voy a cerrarme esto. A lo mejor me reportan y todo por desviado, pero bueno. ¿Se van a reportar por desviado? Yo no veo un report trasero. Qué grande. No aceptable. Sí, sí. Saludos. Si ahora es desviado tiene más ventajas que cualquier otra cosa. No está el palio. Está de moda. Sí, sí, está de moda, completamente. Normal, lelelele. Le doy, le doy, le doy, le doy. ¿Le damos? ¿Listo para viajar? Vamo. Venga, estamos listos. Vámonos. Vamos. Va a la Gue-ga, primo. Otra vez a Patricia? Sí. Es más grande el huevo que mi cabeza, tío Bueno, que mi cuerpo entero O sea, que esto es todo una cabalgata Para llevar a Isera Sí, veo toda la peña que hay, nos aplauden y todo ¿Ya lo habéis hecho? No, pero Es que me imaginé que era Isera cuando empezaron a nombrar De que estaba corrupta por la pesadilla y tal Y que si tejes sueños, que si pollas Digo, ya está, Isera A ver, con lo de tejes sueños se han delatado mucho Muchísimo Y cuando dijeron que Que tenía un vínculo con nosotros Y que tenía pesadilla, digo, ya está, Isera Esto es muy Ali también, este mapa Sí, sí, sí Es muy, muy, muy Elfos de la noche Oye, loco, los auténticos elfos Sí, sí Una polla Bueno, pero hay que recordar que los elfos vienen de los trolls Y los trolls son de la horda Ahí lo dejo Pero los elfos son trolls evolucionados Y se fueron a la alianza Pero se fueron a la alianza, ¿no? Se fueron a la alianza cuando perdieron la inmortalidad Porque no querían morirse los cobardes Ahí lo dejo Ah, bueno, si tú te quieres morir No La horda prevalece En aquella época no existía la horda ¿Dónde se iban a ir? ¿Dónde están? Han entrado cuatro orcos locos por una puerta ¿Qué va? Ah, es estos, es estos En la época Pero... Esperad, esperad En la época en los que los elfos de la noche se hicieron Hicieron, ¿cómo es? Pactos con los humanos y con los enanos Los orcos todavía no habían entrado por el portal oscuro a Cerote Aún no habían orcos ¿Aquí? Sí, te puedes convertir en lobo, ¿eh? ¡Mia! ¡Erro! ¡Ay, qué guapo! ¿Y qué tengo que hacer? Hablar con este ¿El gordo? Sí, esta es la rana ¡Gordo! ¿Quién eres? ¿Cómo? Esa es la rana que tienes tú ¡Drogman Aliote! Ah, pero si no sabéis dónde se consigue Se... Pues para deciroslo Bueno Que no, no, no me interesa esa rana De momento Tremenda rana Háblame del espíritu Háblame del espíritu, primo Es que no te voy a hacer ¿Qué es una hostia? Ah, tío Ahora tengo que unirme a Fall Ha parado ¿Cómo que anima recuperada? ¿Cómo se recupera el animo aquí? No, muy mal Está muy mal Estela, ¿eh? Ah, hay que hablar con esta ¿Escuché la historia? Escuché la historia ¿Con quién? Y aquí En esta historia se me ha quedado negro Pues de puta madre Sí, ahorita se me ha quedado Ah, no, ya está, ya está Ya está, chicos Es la historia de Isera ¿Con quién hablaste? Es la valla que está al lado Has ido abajo del árbol Ah, debajo Vale Vente, mira Vente, vente Normal El árbol donde estaba Aquí Ah, que hay una cuevita aquí escondida Me cago en su puta estampa Está escondido, ¿eh? Joder, chaval Me cago abrigo Me hago pensar que el de oso, ¿eh? Joder Es que tengo un teleporto el rato, ¿eh? Con el zorrito este Habla con Deje sueños para realizar el ritual Uh, rituales satánicos Estoy más perdida que dar sangre de la madre, macho Ah, vale, está aquí ¿Necesitas algo? Háblame del espíritu que hay en la semilla silvestre Isera, Isera Descanso poderoso el árbol de la naturaleza Isera Al morir trajeron su espíritu y directamente arder el huevo Isera Para nosotros es un oro cuidarlo y prepararlo para su ordenación Isera, no sé nada, ¿eh? Espérate, ya te lo digo yo Isera ¿Y Isera? ¿Completamente? Ah, coño, me he cagao, digo No me jodas que estoy en clase Puedo realizar el ritual, por favor ¿En serio? Digo, profesor ¿Quién es Isera? Tú pásame el link que me meto Ah, no, no me dejaba esta Que espía Entra A ver, espía Me bloqueo la última vez, tío Por algo será, tío ¿Qué hiciste? No me acuerdo Uy Necesitamos más ánimo Hasta ¿Y Isera? ¿Isera, Isera? ¿Qué? ¿Ya estáis? Estoy paté ¿Qué es la cinemática de Isera? A mí sí me ha quedado en negro la cinemática A mí también Yo estoy en negro, también Joder, es que pringados ¿Es el único que la veo o qué? Ahora, 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 ahora Ahora sí, ve, ahora sí, ve Yo me la he terminado Yo me la he terminado Yo he estado a punto de terminarla En verdad es una pérdida de tiempo Tengo verla Tienes que, tienes que interactuar ¿Con la cinemática? Vas a decir, es parte de ser Isera Se ha levantado el velo de la pesadilla Se murió A ti ya te la han matado Esta es la historia del Osito, ¿no? ¿No es la de Isera aún? No, lo estoy viendo la de Isera Ah, yo pensé que era Isera Esa Entonces aún no nació Isera Mira los sitios Ah, es verdad, ahora, teníamos que llevar a otro sitio Para que la identificaran Carlos, ¿cómo podés estar en fall, tío? No sabría decírtelo sin llegar Claro Ah, mira, si llegan las almas Las almas vienen y se meten en semillas Y de ahí nacen, me muero Mañana tenemos que estudiar, ¿eh? Sí, sí Empieza ahora No, tío, no, Carlos No me lleves por este camino ¿Qué es ahora? Es que, ¿sabes que si mañana...? No voy a hacerlo ahora, paso Fuck ¿Vas a estudiar tú hoy? No No Pero era para que se te sintieses un poco malo Sí No, me pondré mañana, tío Ya les he dicho a los chavales que no entro mañana Yo mañana también entraré a jugar a WoW, o sea Si ahora no estudiaré, pero jugaré a jugar Y hay que separarlo No, no se puede separar Me quedan dos alas de juego 63 minutos Págate la ficha Tío, es que no sé qué hacer, tío Págate, WoW Va a ser lo mejor Que me tuta el guantazo de la reina, tío Con lo que está haciendo Sí, sí Hay... ¿Dos meses? ¿Qué oferta hay en Visa por seis meses? Que te dan una mierda Una transfiguración de hadita Jura La quiero Es muy fea Ni siquiera me gusta a mí A ver, tienda Hostia, qué putada lo del anima, tú ¿Dónde está? Suscripción Buah, qué cosa más fea Te lo dije Bueno, no está tan fea, ¿eh? Es fea Porque si voy con... Con el dragonada El dragonférico Sí ¿Y cuánto vale la suscripción? Si me pillo seis meses Es mi enemigo Hice un juramento 65 ¿Y qué me regalan? Conjunto de transfiguración no disponible Joder, qué cabrón a la reina, ¿no? El duende a largo estarán disponible para su compra hasta finalizar la oferta Es que son muy feas, ¿eh? Si que tenéis razón, ¿eh? Y son 65 pavos Ale, ya está Joder, qué por culo de historia, nene ¿Qué hago? ¿Qué hago? Relúnete con... Tu pack Joder, la asistencia ¿No te la vas a comprar, no, Estela? ¿El qué? ¿La salita? ¿Qué alitas? ¿Las seis meses? Si me compro los seis meses no es por la transfig Es porque igual todavía no puedo pillármelo Así que estoy yéndome esa vez Es que no sé si pillarme seis meses del tirón, tío Seis meses son muchos, ¿eh? Yo quería pillarme seis meses del tirón Pero por ahora no puedo Yo me pillaba un mesecito solo por ahora y ya está ¿Tú carías, Carlos? Yo luego entro, chavales Pero yo me lo compraba La transfiguración es una puta mierda No te lo voy a engañar Coño, pero compensa a nivel económico Es una puta mierda Sí, sí, si te hace feliz Luego entro Vale trece pavos, ¿no? ¿El wow? Sí ¿Y seis meses? Sesenta Te ahorras un... O sea, ganas un mes extra de juego gratis Ganas un mes extra de juego Serían siete meses No sé qué hacer, ¿eh? Yo, a ver, yo me lo pillé Ah, pero es que son seis meses Hombre, si tú tienes pensado seguir jugando y estar aquí... O sea, si estás los seis meses jugando Te compensa Si no sabes si vas a jugar los seis meses, pues no Es que claro, no sabemos si vamos a jugar seis meses, tío Es una locura jugar seis meses Yo tengo claro que sí que me iba a pillar los seis meses Pero es que no tengo el dinero O sea, que no... Voy mes a mes mientras ¿Qué hago? Me lo pillé, me lo pillé, me lo pillé ¿Tú qué me vas a salvar? ¿Yo? Yo me iba a comprar, pero no he podido ¿Seis meses ha sido el tirón, pa? Sí Yo me iba a comprar Yo iba a coger esta mega tarjeta y pillármelo Pero además de que me pillo dinero, pues no lo he hecho ¿Te acuerdas que hablamos, Arnaud, de pillárnoslo incluso el mismo mes y todo? Y al final ninguno de los dos pudimos Sí Esta renovación, hace cinco días iba a pillármelo yo Sí Pero... Pero es que es una salita de mierda, tío, eh No, no, pero no es por la tránsito A mí me la tránsito y me la trae floja Es por ahorrarme un mes extra Es que claro, si la vamos a jugar, ¿sabes? Yo tengo... A ver, yo llevo diciendo desde que anuncié Don Shadowlands Que yo en cuanto saliera, si tuviera el dinero Me iba a pillar de golpe los seis meses Porque yo sé que Shadowlands sí que lo voy a jugar ¿Dónde está mi cartera? Creo que está en el coche, tío Eh, saca el jack Voy Que voy al coche mientras que llegamos hasta allí Vale Lo tengo aquí enfrente, así que no te preocupes tarde Pero yo Shadowlands sí que lo voy a jugar a tope Eso lo tengo clarísimo ¿Vas a hacer el parón ahora a siete y media o...? Sí, sí, para comer, sí, sí Sí, yo ahora vamos al sitio si queréis Vamos hasta ahí Vale, pues dejadme ahí en el sitio Que voy a buscar el... la cartera Vamos Perfecto, ve tranquilo Sí, vamos todos al sitio Desconecto Me miro que cen y todo Que ya se los voy a cenar, pero bueno Sí, yo también quiero... Yo también quiero comer Que tengo hambre Aparte se ha levantado también mi hermano Vale, pues me voy a ver al Edu y ahora vengo Perfecto, perfecto Venga, hablamos Venga, venga, Adri Hasta ahora Y... Me ha cariado hoy Ay, por Dios Qué calor que tengo, loco ¿Ha hecho calor allá, no? No, hace frío, pero tengo calor Coño, me dejan muestra, eh Hostia, que está todo reseco por aquí Ay, que se ha muerto el arbolito Claro, este es... Esto no ha visto la cinemática Sí, vale Qué clave Esta es la zona... Uh, espérate Mineral, adiós No, eso lo tengo que hacer Espérate, que había un mineral aquí Es que quiero mirar otros minerales Que vieron por el camino Me parece muy bien Claro, esta es la parte de la cinemática Que se murió Que el otro sacrifica un alma Para salvar Qué curioso Sí Es decir Matas Lo que juraste proteger Por tratar de salvar más ¿Sabes? Hombre, claro Date cuenta Rompres tu juramento Para cumplir otro juramento Para cumplir ese mismo juramento ¿Te da cuenta? Sí, sí, sí Totalmente Pero es que claro Date cuenta Que si no hubiera hecho eso Ahora todo Ardenwell Estaría igual de muerto que esto Ya, ya Pero qué es eso Es decir La paradoja es que tú Estás Oh, qué guapo Wow La parada es eso Tú estás Estás rompiendo un juramento Para mantenerlo Es que es muy raro Es decir Para proteger Tienes que matarlo Y no estás protegiendo eso Es decir Estás haciendo como una selección Claro Estás seleccionando Que con eso Matando una vida Hacer vivir el resto Tienes que seleccionar Quien vive y quien muere Joder Ya ves Son dioses Claro O sea Tenemos que Claro No es que no se puede recuperar Esta zona Según lo que estoy leyendo No, no, no Esta zona Ya está muerta Zona muerta Que penica más grande Ay, está todo muerto Estás todo muerto Tú Que no se puede recuperar Me cago en todo Claro Que la mazmorra está aquí Es la zona de Ardenwell Me imagino Con más enemigos A lo mejor Todo podrido Y hecho Mierda Que penica Uy, que guapa esta aguja Estéticamente me parece Muy resulona ¿Dónde estás? ¿Dónde usted llega Justamente ahora Arnawe De mi vida? Yo, pero Yo estoy siempre Encima tuya ¿Qué dices? Sí Claro Dígalo Dígalo Si te acabas de subir Te acabo de ver ¿Quién lo sabe? Yo ¿Y quién más? Pues la gente que vaya a ver el vídeo Porque está grabado Esa gente no la conozco Yo tampoco Entonces, pues ya está Pues nada Por fuera Pues mando yo Ahora es cuando te digo yo Pero es que gente Si viene a ver tus vídeos Bueno, pues técnicamente Es verdad, eh O sea, que ¿Sabes lo que voy a hacer yo, Estela? Díjamelo Voy a disculparme ¿Va usted a comer? Voy a irme a comer Como un cerdo Hombre, como tiene que ser Y me pongo una duchica Ajá Y yo creo que sobre las ocho Estoy aquí Vale, perfecto Sí, las siete aquí Media horita, joder Si te duchas rápido Es que yo saco antes La comida de congelados Inclusivamente tengo que calentarla Y ya está Bueno, calentarla Meternos en la sartén De vuelta, vuelta y fuera Vale, perfecto Pues yo entonces me pongo A calentar la comida ahora Y me pongo a comer Y calculo que más o menos La misma hora Como mucho A las ocho y cuarto Estoy aquí Exagerando Vale, perfecto Vale, pues nos vemos luego Arnau Póntese bien Me muteo Coma mucho Y yo también me muteo Hasta luego Adiós Bueno gente Hasta aquí queda el vídeo De ahora Pero continuaremos En cuanto volvamos a cenar Que seguramente Lo pondré para todo Para el próximo vídeo Así que Pórtense muy mal Y pásenselo bien Y un beso grande Hasta luego Adiós Adiós